Los hechos se remontan al año 2012, cuando la conserje de apellido Fernández de 21 años aprovechó que el menor de 10 años ingresó al servicio sanitario del centro educativo y ahí aprovechó para cometer el terrible hecho. Aunque la Procuraduría General de la República en representación del Estado había intentado evitar que la familia fuera indemnizada, el tribunal dio un importante giro. El niño que fue violado por una conserje en la escuela de Fátima de San Parados está ya en una etapa nuevamente final, ya que habíamos tenido un juicio y la Procuraduría de una manera estratégica confunde al tribunal y el tribunal resuelve un proceso abreviado en el cual nosotros estuvimos de acuerdo con el proceso abreviado siempre y cuando se resolviera lo de la acción civil resarcitoria. Es un monto más o menos de unos 40 millones exactamente que el Estado debe pagar. La cosa es que la Procuraduría enredó al tribunal, el tribunal se confundió, estratégicamente digo yo que se confundió y dictó una sentencia contraria a derecho. Nuevamente se señala el juicio para septiembre y ahí estaremos resolviendo el problema que yo sé que el nuevo tribunal no va a cometer otro error parecido. Estaremos atentos al desarrollo de este caso.